Bienvenidos amigos al podcast que analiza la noticia política, local, internacional, mejor que nadie con don Eleuterio Quiñones. Análisis Neutral. Ese mismo es Análisis Neutral. Don Eleuterio. Muy pero que muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, a la hora que usted le salga a ver la mierda esta. Es que es grande la variedad, ¿sabe? ¿De qué? Hay gente que es lo mismo a las 5 de la mañana. Sí, pero menudo vikingo, déjame ver cómo te explico. Lo que pasa es que hay una cuestión que quizás tú no lo entiendas porque eres puertorriqueño. Hay una cuestión de cambio de hora, ¿entiendes? Nosotros en Estados Unidos tenemos otra hora que ustedes, porque como ustedes son más vagos, pues ustedes pueden dejar el gelo como lo tienen. El mapa no se envía a traer las mismas horas, 24. No, 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 pero allá en Estados Unidos nosotros tenemos menos horas, ¿entiendes? ¿Y qué pasa cuando se nivele el horario, qué pasa, trabajámoslo igual, entonces los americanos y los puertorriqueños? Bueno, sí, se trabaja en los mismos, no igual, se trabaja en las mismas horas, pero no igual, la calidad de trabajo de un americano es por encima de la calidad de trabajo de un puertorriqueño. Es decir, esa barbaridad. Tú sabías que los, tú sabías, oye, tú, tú, a lo mejor es que tú no quieres estar consciente de la realidad. Tú sabes que quien se inventó el Coffee Break fue un puertorriqueño. Espera, a mí me parece una gran idea. Mire, 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 don Eleuterio, un cafecito a media mañana revive a uno para volver a coger la segunda parte de la mitad del día. Pero espérate, es a media mañana y después por la tarde también otro. Para enderezar para la segunda media tarde. Exacto, o sea que si tú te pones a ver, son una hora de almuerzo, ¿verdad? Después tienes 15 minutos por la mañana de break. Tienes 15 minutos por la tarde de break. Hora y media. Exacto. Después del almuerzo, te vas a ir al baño. Entonces, ahí tienes 10 minutos de baño. Fíjate, ya son horas 15, 15, 30, horas 40. Como a las 3 de la tarde que vuelves al baño. Exacto, por la mañana fuiste al baño. Son 10 minutos más. Hora y 50. Hora y 50. Y cuando... Y denle 10 por la tarde. No, 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 no es eso. Es que cuando tú sales a las 5, ¿verdad? Ponle que salgas a las 5. Tú no tienes una llave. Tú no tienes una llave. Tú sales a las 5 de la tarde. Ajá. Y ya a las 3 y media está el sonido que oyes en las oficinas. Ya están los llaveros, mira. Ya a las 4 y media. Sacando la llave del carro. Estaba la primera. Y caminando, y caminando ya. O sea, que usted entiende que como 2 horas al día. ¿Qué? Que en todo ese trámite. 2 horas debería ir. Y tiene que trabajar 8 menos 2. 6 horas. Mira eso. Pero hay una de almuerzo. Son 7 ya. Bueno, pues. Trabajamos 7, está bueno. No se puede. No se puede. El puertorriqueño tiene que pensar que uno nace, uno vive para trabajar. Uno no trabaja para vivir. ¿En serio? Así somos nosotros los americanos. Bueno, pues sigan con su filosofía. Pero bueno, vamos a leer unas cartitas. Tenemos unas cartitas. Tenemos aquí unos mensajitos. Miren, Conic Boy dice, saludo, Eleuterio y Junior. Espero que invite más a Dr. Chopper. Ah, muy bien, muy bien. En agenda está. Yo sé que es un programa de chiste, pero hay que saber cuándo interrumpir. Cortaron a Dr. Chopper cuando hablaba de los generadores de viento y no pudo dar la información. Dice Ariel Romero. Pero espérate, Ariel Romero. Definitivamente tú eres puertorriqueño. ¿Por qué? Coño. ¿A quién se lo coge? ¿Tú quieres oír el gesto de la información? Pues pon el programa Chopper. Porque esto no es para estar discutiendo las cosas que él discute en el programa de él. Vete al programa de él y oí el programa de él. De hecho, rectifico con el primero. Conic Boy no creo que Chopper vuelva muy pronto después de esto. Dice aquí, 67. No, pero es a favor de Chopper. A favor. A favor de Chopper. Ah, bueno, para que vean. Para que oigan su programa. Está bien. Búsquenlo y oigan el programa de él. Y ahí él habla más. Aquí fue como a la cabecita nada más. Ahí puestecito. Ya, ya, ya. Ok, ok. Entendimos, entendimos. Dice, dice, mire el número de, el nombre de identificación este. ¿Cuál? 6789012345. Dice pobre Junior. ¿Por qué? No sé. Pero está bien. Él dice, me coge pena el hombre. Bueno, si es cuando te ven en la, en la cosa esa, la vejación esa que tú haces con esos tres anormales. Pégate al tema. Sí. Ahí, ahí sí que yo te digo pobre Junior. Yo también. Yo también me lo digo a mí mismo. Pobre Junior, bendito. Dice aquí, Mr. Botman. Don Elo, se acabó. Espérate, espérate. No, no pregúntelo ahí. No, pero es que él era un fanático de agitando el show. ¿Ah, sí? Sí, de hace años. Saludo, Botman. Saludo. Escribió ahí, escribió ahí. Dice, Don Elo, se acabó el peptobismol en la farmacia. Los legisladores se pasan mirando por las ventanas del Capitolio a ver si llegan las guaguas negras. ¡Uy! ¡Qué feo! Junior. Junior, acá entre nos. Acá entre nos. Me pego, Paú. Cierrate ahí. Me pego, Paú. Me pego bien, Paú. Mira. ¿Qué pasó? Hay un... ¿Un qué? Eh, exlegislador. ¿Legislador? Ex, ex. Que ya pidió... ¡Qué inmunidad! ¡A los federales! A los federales. Para, para poder hablar. Déjalo ahí. Sigue, sigue, sigue. Ustedes se van a enterar ya la... La semana que viene se van a enterar de esto. Pero se lo adelantamos aquí. Ahora digo yo. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Sí. Dígalo ahí, olvídese. No, no, no. No, porque es amigo mío. Ah, amigo suyo. Sí, muy amigo mío. Muy amigo mío. Anda, para el sirete. Dice. Muy amigo mío. Mire este. Este es Palma Pava Pip. No sabía que el podcast de Don Eleuterio está de vuelta. ¡Qué bien! Sí, señor. Alaba lo que... Anda, esto es... Espérese que esto es... Dice José Ramos. Aunque no lo crean, yo cogí ese happy hour de Foot Locker en Caguas, 2006. En la Gautier... Ah, cuando... Ah, 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 ah. Ese es el cuento de los tenis del hijo. Ajá. Ajá. Que le compró tenis hasta que el nene estuviera en cuartos años. A todo el mundo. A todo el mundo. De hecho, creo que todavía le quedan. Sí. Todavía le quedan. No, no, se la acabaron el año pasado. ¿Sí? Sí. Sí, pero ya tiene 30 años. Ya era hora, porque... Exacto. Ya va a tiempo como se estella. Dice el tipo, mire cómo era la oferta. Precio original le daban el 70%. A eso... Mira eso. A ese resultado le daban el 50%. Mira eso. O sea, que quedaba como en 10 o 20 pesos cada par de tenis de marca. Imagínate. Y se lo compró desde 6.5 hasta 6.12. Ahora, ahora, perdóneme, eso es si Dr. Chopper le dejó algo. Si fue antes que usted. Ah, bueno. No dejó para nadie. Sí, sí. Ángel López dice, lleven a Chopper semanalmente. Pero, pero... Ahí está. Pero espérate, mira. Ajá. ¿Quién escribió eso? Eh, Ángel López. Ángel López. Este programa se hace semanalmente. O sea, tú quieres que venga toda la semana. Todos los días. Todos los días. Dice aquí, Juan Marrero, junior para... ¿Qué es esto? Junior para qué? Junior para alcalde de Gabaja. Postúlate independiente. ¿Tú te atreves? No, yo no. Y ahorita voy a hablar de eso, de los independientes. Yo me atrevería, pero no quiero. Olvíese de eso. Tú eres débil, ¿verdad, junior? Tú eres débil. Ah, tú eres débil. ¿Que yo soy qué? Que tú eres débil, tú eres débil. A ti se te llegan a la alcaldía y te dicen, junior, necesito, necesito que me des unos permisos para construir en la playa. Ajá. ¿Y qué tú dirías? Viene la solicitud, va a hacer por todos los canales correspondientes y si se puede hacer, pues, así sea, se le otorgarán de lo contrario. Y si yo te digo, entonces, después que tú digas eso, yo te digo, mira, pues, aquí te dejo dos medios galones de agua de coco y este gancho de cotizar. Nos vemos, nos vemos, hablamos después, junior. Mira cómo se ríe. Por mi madre, que pensé que, ¿sabes lo que yo pensé? ¿Qué? Que me iba a decir, mira, aquí te dejo este paquetito, una libre morcilla, paquete. Ah, no, 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 espérate, de eso yo tengo que hablar ahora, cuando tú acabes, voy a hablar de la morcilla. Vamos a hablar de la morcilla quieta. Entonces, dice aquí, Alexis Rivera, anda, dice, esto se jodió. ¿Por qué? No dice más nada, unas caritas alegres. Me imagino que es todo lo que pasa en el país, porque usted sabe que... Sí, y son la gente positiva, porque hay mucha gente negativa ahí en Puerto Rico, ¿verdad? Y en Estados Unidos también. No, allá no, allá todo llegó, esos discursos de Trump y esa pela que dio Trump allá a... A Desantis, a Desantis. En la primera ya, a Desantis y a... Y a... Y a Vicky. ¿Dónde fue? ¿En qué estado fue que... A Vicky, eh, Vicky Haley, Vicky. ¿En qué estado fue la cosa esta de Desantis y Trump, este... ¿Cómo es? En Iowa. ¿En dónde, dónde? En Iowa. ¿En Iowa? Ajá. Ahí mismo. Por eso. Dice aquí, Rafael Goitia. Eleuterio, saludos, por favor, dale saludos a el que está perdiendo, perdiendo, perdido en el espacio. Bien. Biden el dormilón. Ah, de eso tengo, tengo, de eso tengo que hablar de eso. También, también. Dice Luis Negrón, desde Maryland. Junior, pregúntale a don Eleuterio si el pibio ya se graduó de cuarto año y empezó la universidad. Sí, sí, sí. ¿Ya? Bueno, se graduó, se graduó y tengo que darle las gracias a, 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 ¿a quién fue el, el... ¿Al maestro? No, 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 el que le firmó el, 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 el diploma. Ah, ¿el secretario? Sí, sí, el secretario, no me acuerdo, pero sí, ya, ya, ya le se graduó, se graduó ya al fin. ¿Ya empezó la universidad? No, 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 o sea, ¿a qué universidad va a ir? A la, a, 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 a Giopiedra. Para que cojan lo de la FUPI, lo cogen y lo endoctrinen y, y, y llegue aquí y me queme la bandera americana esta que tengo ahí detrás de ti, aquí en mi balcón. No, señor, no, señor. Dice. Que se quede aquí en casa. Y Bernice dice, la hora de reír me hacen el día, Junior y Don Helo, alaba a los que viven. Oye, a todos los que nos escriben, pónganos una notita, aparte, a qué hora oyeron el podcast. Ajá, ok, 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 ese es bueno. Porque tenemos curiosidad de la, a qué hora ustedes oyen el podcast. Vamos a hacer un sondeo. Exacto. Para ver a qué hora se oye, se ve más. Sí. El podcast. Sí, sí, sí. Ese es bueno, ese es bueno. A todos los que escriban, por favor, al final o al principio ponen su nombre, 5pm, 5am. Exacto, eso mismo. Y entonces sigue con sus comentarios. Eso mismo, eso mismo. Y con eso nosotros registramos aquí la hora. Bueno, se acabó, hasta aquí llegamos. Bueno, señoras y señores. Nos vamos ya. Porque tenemos más ahí, hay más cartas de esas, pero gracias por todos los comentarios y siempre riéguenlo, riéguenlo. ¿Y qué? Like. Ah, yo creía que háganse el examen de la próstata. Ah, ok. Pues, si estás haciendo así con el dedo, yo creía que era. El like, la manita para arriba. Sí, no, hay que hacerse. Compártelo, suscríbase. ¿Entiendes? ¿Y tu próstata, Junior, cómo está? Ah. Tu próstata, ¿está bien? Yo creo que sí. Tú crees que sí. Yo creo que sí. Tú crees que sí. Tú crees que sí. Señoras y señores, yo tengo que empezar este podcast hoy. Diciéndole. Ajá. Y ustedes quizás no sepan esto. ¿Qué? Pero este curita que ustedes ven aquí, Junior Labran, hace unas semanas le dio chino a la muerte. Señoras y señores, a Junior le ha dado una obstrucción. ¿Una qué? Obstrucción. ¿Obstrucción? En el intestino. Cuéntanos, Junior. Es verdad. Se me obstruyó el intestino que no pasaba ni salía. Bueno, nada. Eso es un dolor horrible. Bueno, me tuvieron que internar en el hospital y todo. Gracias a la gente allá en el centro comprensivo de cáncer que me trataron muy bien, muy bien. Pero explícale. Bueno, lo que pasó fue que yo estuve trabajando todo un día, ¿verdad? Ajá. Y entonces tenía el desayuno nada más. Entonces cuando salí de trabajar, que estaba haciendo unas cosas en el techo. Ajá. Tenía un hambre horrible y lo primero que encontré cuando abrí la nevera, ¿qué fue? ¿Qué fue? Una caja de turrón. A mí que vienen en lasca. Las lasquitas de esas cajitas traen dos lascas. Turrón, que eso es almendra. Y azúcar. Y azúcar, pero almendra de la dura. Me queda como palo. Mientras más duro, mejor. A mí me gusta el turrón duro. Y tú almorzaste turrón. Me comí una barra completa. Mierda. ¿Qué le puedo decir? Pues si fue así. Está desmayado. Pero dile, ¿qué te pasó después? Que después me dio, eso aguantó el hambre de un gatito y después me comí unos tres pastelitos. Tres pastelitos. Ajá. Y entonces se mezcló todo eso ahí. Almendra con pastel ahí en el intestino. Que eso es como usted coger piedra con cemento y hacerlo como una mezclalita. Y con varillas. Eso es como una mezclita. Y sí, y una varillita. Eso es una mezclita como para tirar una... Una torta. Una tortita. Exacto. Y el dolor empezó por la noche. ¿A qué hora? Como a las ocho de la noche. Uf. Horrible. Pero aguanté como un macho ahí, ¿sabes? Toda la noche. Ah, ¿toda la noche? Toda la noche. Ahora, el día 30 a las seis de la mañana dije, no voy más, voy para el hospital. Me voy. Mira eso. Y me fui para el hospital. ¿Solo? No, este... Fue mi... Fue mi hijo, yo creo que fue el que fue conmigo. El americanito. No, en usted. El nieto mío fue el que fue conmigo. Ah, el nieto. Mandaron al nieto que era para que me acompañara. Pero entonces, yo quisiera, señoras y señores, el doctor, porque yo hablé con el doctor. ¿Usted habló con el doctor? Sí, señor. Ah, pero es la ley, pa. Él me dio permiso a decirlo. Sí, sí, él sí, pero yo no. Pero espérate. Señoras y señores, vamos a empezar. El doctor dijo, mira, aquí el intestino tiene una trayectoria. Es como, o sea, ustedes pueden ver la trayectoria de cómo el intestino se va, exacto, el intestino, cómo se va deteriorando. Aquí vemos, en la primera radiografía, aquí vemos cuando ya el intestino empieza, verdad, a taparse. Y es por culpa de la morcilla, ¿verdad? Entonces. O sea, que eso venía ya acumulándose. Sí, no, 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 no. En Navidad. Entonces, exactamente. Después de eso, el señor Abraham continuó, continuó envenenándose y tapando la mezclalista que tenía y siguió comiendo morcilla. Señoras y señores, como ustedes ven aquí. Pero eso no es nada. O sea, acto seguido, la semana antes de que le diera ese ataque fulminante, lo cogieron de nuevo, que yo no sé de dónde cayó, él sacó morcilla, ya habiendo pasado las navidades, y volvió de nuevo y cayó. Siempre que eran unos residuales. Señoras y señores, Junior Abraham está aquí de milagro. Así que vamos a darle un aplauso a Junior Abraham. Muchas gracias. La moraleja de todo esto, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál? No comparte la información con algunas personas. Esa es la moraleja. Y entonces me pregunto yo. ¿Ley IPA? No, ¿qué es ley IPA? ¿Y si usted habló con el doctor? Sí, sí, pero él me dijo todo. ¿Y entonces para qué, perdonándome, bebé, yo no soy así, pero entonces ¿para qué carajo sirve la ley IPA? Sí, pero eso es para otra gente. Pero yo no, yo soy prensa. Usted es periodista. Sí, señor. Bueno, señoras y señores, y esta... Sufre, Normando Valentín. Sí. Y este fin de semana en Puerto Rico se... No quiero decir se celebra, porque eso es Sodoma y Gomorra, señoras y señores. ¿De qué usted habla? La fiesta de la calle San Sebastián. Ah, no, 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 no. Sodoma y Gomorra. ¿Qué es Sodoma y Gomorra? Señores, ustedes ven miles de personas empujándolo. Usted no camina porque lo cargan. Entonces lo cargan con el trago en la mano, paran una baja, pide otro trago, mire el baño, ve que le dicen cinco pesos la mea. Oye, tú sabes que Manuel Cerame, oye, te tengo que conseguir el anuncio de Manuel Cerame. Vamos a ponerle el anuncio de Manuel Cerame un momentito. Miren esto, miren esto, de lo que él hizo en la fiesta de la calle San Sebastián, miren. Bueno, del 18 al 21 de enero son las tradicionales fiestas de la calle San Sebastián. Y mi equipo de campaña ha decidido hacer algo diferente este año. Vamos para las fiestas de la calle San Sebastián y vamos a estar el sábado 20 en la calle Luna, número 275. Ha llamado a una actividad y por 50 dólares que usted done a mi equipo de campaña a través de ATH Móvil en Diagonal Manuel Calderón Cerame. Esa aportación con ella usted puede disfrutar conmigo, darse una cervecita fría conmigo e igualmente utilizar el baño cuantas veces usted quiera durante el sábado 20. Así que yo voy subiendo y ustedes se van bajando. Nos vemos en las fiestas de la calle San Sebastián y compartamos juntos. Mira eso, Junior, 50 pesos por beberse una cerveza y mear toda la noche allí. O sea, mira en lo que piensan los populares. ¿No salía mejor alquilando una habitación en el Caribe Egipto? Pero no es eso. O sea que la campaña de él es a mear con Manuel. Y yo espero que el vitín no esté administrándole eso. Ay, Virgen Santa. Oye, lo malo es que uno se mete en una barra de esas para pedir un paro. Llega, se lo sirven finalmente. Usted lo paga carísimo. Y cuando llega a la puerta de salir del negocio, ya el paro se acabó porque se tarda una media hora en salir de los negocios. ¿Tú crees que eso es diversión? Y si te da entonces por ir a una de las letrinas estas públicas. Bueno, pero... Que tú abres la puerta y ahí lo que hay son... ¿Se ha puesto de obra? No, no, no. La peste es una cosa tan y tan penetrante, Junior, que los mosquitos se te mueren encima. ¿Hay mosquitos? No te pican, no te pican. Los mosquitos se te mueren encima. Ni abejas que usted sabe que se meten por donde. No, no, no. No hay nada de eso. Entonces, ¿cuál es la idea de tú estar ahí, sudado, subes por una calle, saluda a una gente, bajas por la otra calle, cuando subes por la otra, te encuentras con el mismo mamá que te saludó hace dos calles atrás? ¡No, hombre, por Dios! Es verdad. Empujándolo. Sí, empujándolo. En el momento uno tiene que parar porque hay uno orinando en una esquina, en una pared. En una escalera de la entrada de una casa. Dios mío. Y tres amigos más así. Sí. Dale, dale, que no viene nadie, dale. Dale, entonces con la mano en el cíper, dale, que voy yo después. No, hombre. No, y después tiene Miguel Romero que tirarle al empleado a pasar manguera por la noche. Al otro día. No, al otro día no. Hay que tenerla ready para el otro día. En la madrugada tiene, por eso es que Miguel lo puso hasta las doce de la noche nada más. Porque tienen que pasar manguera. Hay que mapear todo eso. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pero es que esta vida es difícil, si uno no se divierte un poco. ¿Eso es diversión para ti? No, pero para ellos sí, para mí no, yo no voy a ir para allá arriba. Pero eso, bueno, cada cual la pasa como lo que es. Además, entre horario de trabajo y trabajo, acuérdense que ya pasaron la Navidad de Acejato. Sí, yo sé. Y ya, oye, y ven acá, y por esas casualidades del mundo, y te pregunto, y perdona que yo soy bruto, ¿verdad? Pero te pregunto, Junior, ¿ya se puede decir que se acabaron las Navidades en Puerto Rico? Después de la San Sebastián. Ya, ya, no hay más nada, Junior, por Dios, no hay más nada. Porque ahora han hecho, mira esto, yo no sé de dónde, han incluido a Martin Luther King como parte de las festividades navideñas. No, porque es que... ¿Qué tiene que ver Martin Luther King con la Navidad? Martin Luther King es... Una señora me dijo, no, eso está en la Biblia. Yo no sé en qué carajo es Biblia. Acuérdense que nosotros los puertorriqueños tenemos que coger la excusa que sea para celebrar y festejar. Dios mío, yo no puedo. Yo tengo un amigo que me dijo una vez, que yo le, tipo, estaba metido en, le daba duro al alcohol, y yo le dije, venga acá, hermano, ¿y por qué tú estás en esta? ¿Por qué tú bebes tanto? Tú corrige tus hábitos. ¿Tú le dijiste eso? Tú le dijiste eso. Yo le dije eso, yo. Tú, tú. Consejo. Tú, le diste ese consejo, tú. Porque yo no soy un atómico de don Luther King. Usted tiene una mala opinión de mí. Sí, sí. Bueno, pues la cuestión que le digo es, ¿usted sabe lo que me contestó? ¿Qué te contestó? Voy a usar las palabras exactas, porque nunca se me olvida. Me dijo, Junior, para vivir en este jodido, para allá hay que estar bocacho 24-7. Mira eso, pues mira, yo lo sé, pero calma, la estadidad va a quitar el alcoholismo en Puerto Rico. ¿Te creen? Sí, 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 sí. Porque ya aquí la gente una vez llega a la estadidad, va a vivir en una paz y en una tranquilidad. Va a dejar de beber, va a dejar de fumar, va a dejar de comer de más, va a comer más sano. Sí, no, no, no. Yo no sé. Es como el otro día, pasé por un restaurante, una cafetería, y decían, el menú vegetariano. Y tú sabes que tenían, tenían nada más que una cosa. ¿Qué? Ajón blanco. ¿Qué le puedo decir? Así, arroz blanco. Y yo le digo, ¿este es el menú vegetariano? Sí, sí, eso es lo que es el menú vegetariano. Ajón blanco. Yo le digo la verdad, yo eso de vegetariano no sé absolutamente nada. Yo, el menú mío, olvídese, no lo cambio ni... Oye, yo te iba a preguntarle una cosa. Este... Cada vez que usted me dice así me pone nervioso de él. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Este... Ay, Dios mío, se me olvidó la palabra. El pidió. ¿Eh? Vea que un momentito para hacerte una pregunta. Dime. El pidió, ¿qué? ¿Cómo es la palabra esa que tú me dijiste que...? ¿Cugal? Ah, sí. Púbal. ¿Cómo es Púbal? ¿Cugal? Cugal, Cugal. ¿Qué, qué, 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 qué es Cugal? Cugal, eso es un animal, ¿verdad? El, el, el... El Cugal, no, el jaguar. El, el Cugal. ¿Cómo es el pidió? ¡Cugal! ¡Deletrémelo, el pidió, deletrémelo! ¡Cugal! 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 Sí. K-U-G-A-L. ¡Cugal! ¡Cugal! Bueno, yo no sé. ¿Tú sabes lo que es eso? No tengo idea. Pero entonces, ¿por qué a mí me mandaron esta foto? Que quiero que la veas, Julio. Ajá. Que sale Rodríguez Bebe. Y, 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 diciendo que ella es una Cugal. Ah, yo no sé. Ah. Yo en esos, en esos líos yo no me meto. No, digo, eso es lo que dice la foto. ¡Ella, papi! Sí. Yo quiero meterme a Victoria Ciudadana. ¿Qué? Tú, 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 tú en Crack. Sí. Illa, gallo. Sí, yo quiero janguear con Rodríguez Bebe. No, señor. Aparte que esa mujer le, eh, esa mujer es independentista, volví a estar eso. ¿Mejorista? Sí, te morí. Bueno, Junior, uno de los temas que más se está hablando es la primaria. Las primarias. A ver, María. Señoras y señores, va a empezar caliente la cosa. Que usted recuerde, en la historia, ¿había habido una intensidad tal en las primarias puertorriqueñas? No, y te digo, ¿sabes por qué? Te digo por qué. Porque antes la gente era más disciplinada y decían una cruz debajo de la palma. O una cruz, si querían votar el voto, pues una cruz debajo de la papeleta, ¿verdad? De la pava, ¿verdad? Pero eso era para votar el voto. Pero entonces, desde que se inventaron el voto mixto, que la gente vota por candidatura. Digo, aparte es que se han dañado un montón de papeletas. Eso sí, al principio, cuando empezamos con esa fiebre. No, y todavía se están dañando. Así que, no dañe papeletas, no las dañe. ¿Cuál es el consejo suyo? Que voten una sola cruz debajo de... Si los partidos saben cómo escoger su gente. En el caso suyo, que voten una sola cruz debajo de la palma. Bueno, sí, sí, sí. Y le pregunto yo, ¿no será que los líderes de ahora son como medio flojitos? Los líderes de antes tenían más... ¿Flojitos? ...más liderato. ¿Flojitos? Sí. Tú me estás diciendo a mí... Ajá. Tú me estás diciendo a mí que, por ejemplo, entre Diego y Pierluisi... Por ejemplo. Ajá. ¿Usted podrá comparar el liderato de Diego, de Pierluisi, con el liderato de Luisa Ferré, Romero Barceló? Bueno, yo comparo... En ese partido, pues no... A Jennifer con Romero un poquito, porque ella es así, fuerte y ahí, habla malo y eso. Pero, pero, pero no, mira, tú sabes que hay cuarenta y siete candidatos independientes. ¿Cuarenta y siete? Mira cómo va a estar la papeleta de Añá. Estoy de acuerdo con usted. Eso va a ser, eso va a ser un soberano revolú. Pero bueno, la gente quiere, ¿verdad? Entonces, ahora todo el mundo, cualquier mamá se postula. Entonces, el PIB ahora tiene lo de los candidatos de agua, que yo nunca he entendido eso. Tú le preguntas a un candidato y, por ejemplo, en Victoria Ciudadana. Vamos a decir que el candidato para la gobernación de Victoria Ciudadana es Junior Labrán. Ajá. Y yo le pregunto, Junior, así que tú estás corriendo para la gobernación, para, por el PIB. Y, digo, por Victoria Ciudadana. Y entonces, Junior me contesta, no. Pero yo apoyo a Juan de Albao. Pero, mamá, no me acabas de decir que tú eres de Victoria Ciudadana y que estás, te estás... Sí, pero yo apoyo a Juan de Albao. Pero es que ese es el mismo puesto tuyo. Así es. Yo sé. Así mismo es. No entiendo este revolucionario de las alianzas. Y póngalo del otro lado. El que van a apoyar en la coalición. Sí, en la alianza. En la alianza esa. Para comisionados residentes. Sí. Si llegara a ganar, hay uno, hay uno que es más estadista que los estadistas. Entonces, cuando llegue noviembre en la unión, el PIB va a tener que respaldar a un estadista. A un estadista para comisionar un accidente. Yo, señoras y señores, estas elecciones, manténganse en sintonía con este podcast, porque nosotros vamos a estar analizando lentamente. Pero mira, no digo profundamente, digo lentamente, para poder entender este revolucionario. Bueno, Junior... Eso es una cosa horrible. Viene, ¿qué más? Ay, Dios mío. Y hablando de candidato. ¿Tú te acuerdas? ¿Qué? Cuando ella estaba en todo su esplendor. ¿Quién? Tata Charboniel. ¡Oh! Tata. Está difícil eso ahora. Todo el mundo le dijo, Tata, negocia. Tata, negocia. Fíjate, y ningún analista ha dicho lo que voy a decir yo ahora. ¿Qué? Ella dijo, yo estoy esperando, se va a hacer un milagro. ¿Un milagro? ¿Tú sabes cuál era ese milagro, Junior? Que saliera suelta. Que nadie... No, 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 no. Pero ¿tú sabes cuál es el milagro? Que nadie ha analizado esto. ¿Cuál? Que uno en el jurado... Ah, bueno. Dijera que no. Que ella es inocente. Uno. Con uno que dijera eso, ya se le cae. Ahí declara nulo, ¿verdad? Sí, se declara nulo. Con uno. Con uno. Con uno. O sea, tenía... Ni uno. Pero en este caso... La probabilidad de doce, de doce, era que hubiese un evangélico ahí entre esos doce. Uno de los que asistía a su... A la iglesia. A su iglesia. Pero no. No. Naranja dulce, el mismo partido. Salieron doce ateos allí. No, no, no. Hay que decir... No, tienen que decir ateos. No, porque quiero... Oye, y que fue rapidito. Oye... Es más, yo creo que... Yo tengo la teoría de que ellos se tardaron más para cachetear el almuerzo de ese día. Sí, porque en tres horas, digo, en dos horas y media dijeron, estamos listos para el almuerzo, pero le damos el veredicto después del almuerzo. Mira, 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 mira que buscón eso. Oye, pero ven acá, explícame una cosa. Porque cuando Tata estaba en la Cámara de Representantes, se veía así, que le decían la India de la Cámara, ¿verdad? Y cuando fue al juicio... Se ve bien, se ve bien. Sí. Y cuando fue al juicio, llegó a la Chaldón así. Pero ¿y ese pasurín? Pero ¿y por qué? Es que la luz ha subido el precio y no tenía chavo para pagar el exceso de luz que gastaba el blower. Pero, 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 ¿por qué ella se... Junior, ¿por qué ella se dejó cajera así? Mira, mira, mira esto, mira, mira eso. Entonces, después la, la, la copa, mira eso. No, 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 no. No, 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 yo, 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 yo te digo... Eso era para que le cogieran pena. ¿Tú crees? Sí. Pero no le cogieron pena. Porque, oiga, contigo lo que ha pasado. Pero, Chavito debía tener pa' un blower. Vamos a dejarme bobería. Pero, 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 oiga, no, y tú sabes que ella se cantó indigente. ¿Se cantó qué? Indigente. ¿De veras? Sí, por eso el abogado era nombrado. Lo que pasa es que tiene la suerte que le tocó este repollo. Este... Lo que le tocó fue caviar. Sí, por eso el abogado este repollo, este... No, repollo no. Rebollo. No es repollo. No, que es repollo no es repollo. Repollo es lo que se come. ¿Cómo se llama él? Rebollo. Ah, rebollo. Ah. No, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Que yo, déjelo ahí, que yo me lo huelo. No, 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 no. O sea, Junior, y yo estoy de acuerdo con esto, los robots se están quedando con todo. Mira, mira esto, mira eso. No, 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 señor. Lo que pasa es que estoy maquinando aquí, don Eleuterio. Y usted está de acuerdo con la robótica. La tecnología robótica. Sí, es que tú no puedes. Yo no soy de esos viejos que estén por ahí que niegan, que niegan el futuro. Yo no soy de esos viejos por ahí que niegan el progreso. Un viejito de avanzada. El progreso. No puedes negar el progreso. No se puede. Abrázalo. Abrázalo. La tecnología artificial se impone. Sí, señor. Sí, señor. O sea, que usted está de acuerdo con todo tipo de trabajo que haga un robot. Sí, señor. Por ejemplo, en el futuro, un podcast podría hacerle un robot. ¿Verdad que sí? Sí. Ajá, pues podríamos ver análisis neutral con roboterio. Junior. ¿Qué? Papi, ¿se fue el que tú lo hiciste? Yo no le he hecho nada, Elpidio. Yo no le he hecho nada. Estamos discutiendo ahí de la inteligencia artificial, pero yo lo consigo para la semana que viene. Él vuelve aquí con ustedes. Análisis neutral. ¡Aplausos!